Estoy feliz con mí. No es una soledad, es una vida tranquila, serena. Yo he tenido muchos enamorados, he tenido lindas relaciones, porque en la vida tampoco quiere decir que has tenido tu profesión y el arte, no. He tenido hermosas vivencias aquí en Bolivia, en el extranjero también. Si viene, digamos, el amor nuevamente, bienvenido. Pero no estoy a la espera porque estoy muy agradecida ante la vida. Es el precio, ¿no? Yo creo que con muchos artistas no pueden, no va concatenado, digamos, el hogar con el artista profesional, porque el artista profesional tiene que estar todo el tiempo viajando, que los admiradores, las admiradoras, se deben un 80, 90% a su público y eso impide poder consolidar un hogar. Yo he intentado a mis 17, 18 años, conocí a un joven artista que cantaba, que canta todavía hermoso, Memo Arce, que es el papá de Muñeca. Me casé aquí en La Paz, muchos se deben acordar en la iglesia, María Auxiliadora, había mucha gente, muy lindo, todo, pero muy jóvenes los dos. Y duró nuestro matrimonio cerca de cuatro años nada más. El mejor premio ha sido Muñeca, ¿no? Mi hija. Después no me volví a casar más, porque me absorbía y me absorbe todavía. Y ahora estoy feliz con mí. No es una soledad, es una vida tranquila, serena. Tampoco cierro las puertas, pero no busco. Digo, si viene, digamos, el amor nuevamente, bienvenido. Pero no estoy a la espera porque estoy muy agradecida ante la vida. Tengo un público que me quiere, que todo el tiempo me está alentando. Tengo mi familia, tengo mi hija, tengo mis nietos, tengo salud. Y tengo estos bellos recuerdos y esto que sigo como gestora cultural. Sería mucho pedir a la vida, ¿no? Entonces estoy completa. Pero debe tener admiradores que han debido. No faltan, claro, claro que sí. ¿Cuál fue el regalo así más exorbitante que le hicieron para intentar conquistarla? ¿El regalo? Un regalo o actitud. Realmente estaba en Japón y apareció. No sé, estoy seguro que ha debido haber alguno así. Claro que sí. Estoy seguro que le han debido cortejar, intentar cortejar, ¿no? Desde... Pero no solo intentar, sino que yo he tenido muchos enamorados, he tenido lindas relaciones, porque en la vida no, tampoco puedes decir que has tenido tu profesión y el arte. No, he tenido hermosas vivencias aquí en Bolivia, en el extranjero también. No se ha consolidado, pero hubo ese intento y lindos recuerdos, querido Freddy. ¿Y cuál fue el Freddy? ¿Se acuerda uno así uno que fue así, que intentó cortejarla? Tal vez lo logró, ¿no? Pero así de esos... Que intentó. O tal vez de que fue de esos regalos que dices... Yo he tenido una relación muy hermosa con un destacado futbolista, que hemos tenido una relación y vivencias hermosas con Ovidio Mesa. Y el público sabe... No estaban muy de acuerdo porque él tenía su público, yo tenía mi público, y a veces Ovidio se faltaba a los grandes entrenamientos, no les gustaba, o Ovidio iba a mis conciertos. Había mucho choque de armonía de dos públicos, pero nuestra relación fue muy hermosa, muy linda, duró tres años, y él se fue. Él falleció y lo recuerdo con tanto cariño, ¿no? Entre otras relaciones que tal vez no nombrarlas, pero que tengo lindos recuerdos. Pero eso del fútbol debe ser complicado. Ah, es totalmente complicado para ambos, pero ha sido una relación muy linda. Ovidio Mesa. Y ahora entiendo por qué sabe ese estronguista. No, pero él jugaba en el Bolívar, también. Ovidio ha jugado en la selección... No, pues ha sido uno de los máximos. Como que lleva su nombre el estadio en Deyacuiba, ¿no ves? Claro, claro que sí, Ovidio. No, pues ha sido destacado en todo. Ha jugado en el estronguista y en el... No soy por él estronguista. Mi padre es estronguista, mi hermano es estronguista, pero yo soy del San José. No me cambie el tema, querido Freddy, yo soy del San José. Pero ahora, ¿cuál? ¿Del San José actual o del...? Porque ahora hay un nuevo San José. No importa, no importa. El San José histórico, pero también hay que apoyar al San José. ¿Cómo es? San José de Eja, San José de Eja. No importa, pero está, está caminando. Vamos a retomar nuevamente el San José verdadero y dentro de poco tiempo ya nuevamente vamos a estar ahí con nuestras banderas. Síguenos en Facebook y YouTube como QD Show, en Instagram como QD Show Oficial y como QD Show Bolivia en TikTok.